¡Glorioso! Te cantamos glorioso Lo cantamos, Cristo te alabaré Tu nombre exaltaré ¡Glorioso! Me DORE Lo cantamos, Cristo me DOS ¡Glorioso! ¿Tú regalarás?! Por siempre y siempre Tu vivirás ¿Cuándo será? Por siempre y siempre No cambiarás Gritaré, gritaré, gritaré En el rey, en el rey, en el rey En el rey, en el rey, en el rey En el rey, en el rey, en el rey En el rey, en el rey Glorioso Te cantamos Glorioso Lo gritamos Cristo te alamaré Tu nombre santaré Glorioso Que como tú Tu reinarás Por siempre y siempre Tu vivirás Tu año será Tu año será Por siempre y siempre Por siempre y siempre No cambiarás ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!